Entre el crimen organizado, entre campañas políticas, partidos políticos, hoy en día visitas a Badiraguato, por el otro lado pues el tema del financiamiento, y ahora pues tenemos que decirlo, pues se habla precisamente de muchas situaciones, sobre todo el tema de reuniones entre políticos, donde probablemente Ismael Zambada hubiera fungido como un padrino, por decirlo de esta manera, para controlar botines políticos, que de alguna manera implica este tema de la territorialidad que debe de tener un gobierno, y en estas circunstancias pues desafortunadamente pues viene la ejecución de un político, político hemos de decir, rival de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, primero fue su colaborador directo, posteriormente se convirtió en su rival, unos días antes de esta ejecución de Héctor Melesio Cuen, él había mencionado diferentes datos, sobre todo que son muy controversiales, ¿no? Por ejemplo, un financiamiento de 500 mil pesos por parte de Ricardo Monreal hacia la campaña de Rubén Rocha, por el otro lado pues varias denuncias de índole penal, bueno en este caso las denuncias en contra de los hijos de Rubén Rocha Moya, por estar cobrando como aviadores en la Universidad Autónoma de Sinaloa, y posteriormente cinco días después de haber emitido este podcast dentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues muere este político, entonces deja muchos cabos sueltos, sin duda ahora en este caso la pelota está en la autoridad de Estados Unidos que sin duda tiene ya a sus objetivos, pero creo que más allá de ello queda la mala imagen de querer defender algo a toda costa, en este caso los gobernadores tanto de la cuarta transformación como el presidente de la república, creo que no es necesario salir a defender a un gobernador, si el gobernador considera que está libre de toda culpa, no tendría por qué hacer un posicionamiento o en todo caso justificar ver a sus pares acciones.